Las condiciones cardíacas siguen siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Por eso es importante educarnos sobre las distintas enfermedades cardíacas para poder prevenirlas. Hoy me acompaña la cardióloga, la doctora Karen Rodríguez, para hablarnos sobre una condición que también puede afectar el corazón. Se trata de amiloidosis. Así que es una enfermedad, una condición bastante rara, pero puede afectar el corazón. ¿Cómo se encuentra, doctora? Mayra, muy bien. Gracias. Bueno estar aquí nuevamente con ustedes para educar a los pacientes. Claro que sí. Hay que señalar que la doctora Rodríguez también es la presidenta del Comité Científico del American College of Cardiology. Así que estamos muy contentos de poder contar con su explicación hoy para un poco conocer bien de qué se trata esta condición. Es una condición que puede afectar el corazón. Pero ¿cómo se describe, doctora? Pues la amiloidosis cardíaca es una condición que es progresiva. Los pacientes usualmente pueden presentar con síntomas tan bajos como lo es la falta de aire. Los médicos le conocemos como la condición del corazón que causa un corazón rígido. ¿Ok? Básicamente hay unas proteínas que pueden estar localizadas en ciertos órganos en áreas del cuerpo o a través del corriente sanguíneo y esas proteínas se van a depositar de una manera no normal dentro de los tejidos. Y puede ser en varios tejidos. Puede ser en la cabeza, puede ser en el corazón, puede ser en los riñones, el hígado. En este caso que estamos hablando, ¿verdad? De la amiloidosis cardíaca es una proteína específica que se deposita de manera anormal dentro del corazón. El corazón es una bomba que permite que la sangre vaya a través del sistema, la sangre corre a través del sistema sanguíneo y una vez estas proteínas infiltran el corazón provocan que el cuerpo pierda su elasticidad, el corazón se vuelve más rígido y esa capacidad de bombeo normal se pierde. Así el paciente puede empezar a presentar síntomas como lo es la falta de aire. Pueden presentar edema en las piernas, pueden presentar edema en el abdomen. Pueden decirte, el médico se me está hinchando el abdomen dentro de los síntomas que pueden presentar asociados al corazón. ¿Y cómo llegan al sistema? Depende, ¿verdad? ¿Qué tipo de condición tiene el paciente? En el caso de la amiloidosis cardíaca existen diferentes tipos, ¿verdad? De condiciones que pueden afectar el corazón. Está la de cadena liviana, que es cuando hay unas células en el cuerpo que están produciendo unas proteínas anormales y esas proteínas se pueden depositar en el corazón. Y está la que nosotros le conocemos como la tipo salvaje, que se presenta más en pacientes añosos y es donde hay una proteína que forma un tetrámero, ¿verdad? Son compuestas de cuatro, ¿verdad? A pedazos. Y esos pedazos se rearreglan de una manera tan anormal que provocan que se metan dentro de las fibras dentro del corazón. ¿Y es de suponer, doctora, que hay algún factor genético o quizás hereditario en ese comportamiento de esas proteínas? Pues el que es el tipo, hay un tipo que es familiar, ¿verdad? Que el paciente se puede presentar antes de los 40 años y es este donde hay una célula anormal que está produciendo, ¿verdad? Estos niveles anormales de esta proteína. Esa gente se puede presentar temprano en su vida y existe una que se adquiere a través de la vida, ¿verdad? Con pacientes más añosos, se puede ver mayormente en pacientes mayores de 60 años, más comúnmente pacientes mayores de 70 años. Y esa es la que nosotros conocemos como la tipo salvaje. O sea, que hay uno de los factores de riesgos es la edad. Ciertamente, si no es una, ¿verdad? Predisposición genética que ya está en el historial de tu familia, la edad es un factor de riesgo, ¿correcto? Pues ya usted habló de algunos síntomas, llama mucho la atención del abultamiento, que también puede confundirse con otras condiciones, por ejemplo, hepáticas, ¿verdad? Donde también se abulta el área del abdomen. Pues, ¿qué otros síntomas presenta, doctora? Pues, como es una enfermedad que infiltra el corazón, cualquier cosa que infiltra el corazón puede provocar problemas eléctricos, ¿verdad? Como en las casas. Si yo tengo un problema en las paredes de las casas, afecta el sistema eléctrico. Pues lo mismo es el corazón. Esta proteína se infiltra dentro de esas paredes y puede provocar que el paciente tenga arritmias del corazón, como lo es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se caracteriza porque el corazón pierde su ritmo y comienza a latir de una forma irregular, lo que provoca que la sangre se acumule dentro del corazón, no sea expulsada adecuadamente del corazón de ciertas áreas. Y eso puede provocar el aumento, ¿verdad?, de riesgo de formación de coágulos dentro del corazón. Eso es razón. Del resto del sistema del cuerpo, algunos pacientes pueden presentar, cuando estas proteínas afectan otras áreas, problemas con rupturas de los tendones, ¿verdad?, específicamente tendones, ¿verdad?, del bíceps o del hombro. También pueden presentar problemas de neuropatía. Este tipo de proteínas se pueden filtrar también, ¿verdad?, en los sistemas, en los terminales nerviosos, en las extremidades, causando, ¿verdad?, neuropatías que pueden ser de una sola extremidad como de varias extremidades. Perdimos la señal visual, doctor. A ver si nos podemos conectar en breve. Pero eso último que usted dice es bien interesante porque la neuropatía también se presenta en otras condiciones, como por ejemplo la diabetes. Y también sabemos que personas que padecen de diabetes también desarrollan enfermedad cardíaca. Así que me imagino que es bien complejo determinar que, en efecto, la persona lo que tiene es un problema de amiloidosis. Sí. Como yo digo a veces, la medicina no es blanca ni es negra. Muchas veces es gris y toma mucho para poder llegar a ciertos diagnósticos. Y la amiloidosis cardíaca es una condición que no se queda atrás. Muchas veces el médico va a utilizar varios sistemas de diagnósticos para poder llegar a él. ¿Por qué? Muchos de nuestros pacientes que son añosos son pacientes que padecen de alta presión por muchos años. El corazón en respuesta a esa alta presión en muchas ocasiones se hipertrofia, que es que se pone más gordito para poder vencer esa presión alta. También enfermedades que son de las válvulas del corazón se ven comúnmente en pacientes mayores de edad. Y dije que en pacientes mayores de 70 es donde más vamos a ver estas condiciones. Estos problemas válvulares hacen que el corazón también se ponga como más gordito. Tengo muchas condiciones en cardiología que en estas edades me pueden provocar un corazón gordito. Está la amiloidosis cardíaca, está la hipertrofia del corazón por años de alta presión. Y están los pacientes que tienen ciertos problemas válvulares. Para esto están entonces los estudios clínicos que nos ayudan para poder caracterizar la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, un electrocardiograma, los sonogramas de corazón. Los sonogramas de corazón hoy en día. La tecnología ha avanzado tanto que hay una serie de medidas que los caliólogos podemos tomar para poder diferenciar una hipertrofia, que es por un corazón que está hipertenso o muchos años con alta presión, versus un corazón que lo que tiene es una enfermedad aniloidosis cardíaca. Asimismo existen otros estudios como son estudios nucleares donde se le inyecta al paciente un compuesto que es una radiación, se llama pirofosfato, que básicamente va a ir hacia el corazón y ese corazón que tiene esas proteínas que son no normales, lo va a capturar, esa radiación. Los acostamos en unas camas para tomarle unas vistas que es como si fuesen sancetes, pero es medicina nuclear, para ver si esa radiación ha sido capturada por el corazón. Y de ser así, eso nos puede ayudar en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Verso si el paciente tiene un problema valvular que comúnmente pues lo podemos encontrar mediante un sonograma normal. Me imagino que eso será sumamente importante para determinar el tratamiento y en el caso de enfermedades combinadas, quizás combinar el tratamiento, ¿cómo manejan ese paciente? Ahí vamos a escuchar al paciente, ¿verdad? ¿De qué nos sirve el tratamiento si el paciente no mejora? Nuestro compromiso con estos pacientes es tratar de ayudarlos a mejorar calidad de vida, ¿no? Así que vamos a tratar los síntomas. Si el paciente tiene un compuesto de sobrecarga de volumen, de líquido, porque el corazón no está bombeando adecuadamente, utilizamos medicamentos para estabilizar eso y uno de ellos son los diuréticos, que ayudan a ese paciente a eliminar un poco de volumen del cuerpo y que esa fatiga mejore. En los pacientes que tienen problemas eléctricos como la fibrilación auricular, se le ofrece tanto medicamentos para controlar ese ritmo que está fuera de control y también medicamentos para evitar que se formen coágulos dentro del corazón. ¿Por qué es importante esto? Porque si se forman coágulos dentro del corazón, esos coagulitos podrían migrar a diferentes partes del cuerpo. Podrían ir a dar a la cabeza, que estos son los pacientes que le dan estos infartos, ¿verdad? En el cerebro. O podrían ir a los intestinos y el paciente podría tener un infarto del intestino y también hacia las extremidades. Y estos pacientes que sufren con coágulos en las piernas, pues podrían perder una extremidad. Así que los anticoagulantes en estos pacientes que tienen este tipo de arritmia son bien importantes. Y recientemente hemos podido, ¿verdad? En la medicina ha evolucionado y tenemos un medicamento que nos permite trabajar directamente con la causa de la enfermedad. Anteriormente lo único que, ¿verdad? Teníamos dentro de los manejos. Eran medicamentos básicamente para tratar los síntomas y la inflamación de estos pacientes. Pero recientemente tenemos un medicamento que bloquea el depósito de esa proteína que yo dije que no es normal para ayudar que no se deposite dentro de ese corazón. Ayudando tanto en síntomas como la mejoría, ¿verdad? De la enfermedad. Sí, ya usted mencionó, ¿verdad? Algunos de los efectos es la formación de esos coágulos, que eso podría ser incluso hasta fatal, ¿no? De provocar la muerte. Tanto más importante ese diagnóstico certero. Pero sé que, por ejemplo, los estudios nucleares son bastante difíciles de conseguir en Puerto Rico, por lo menos. Bueno, yo, ¿verdad? Voy a decir algo. Yo estoy de Mayagüez. Estoy en Mayagüez, ¿no? Y la realidad es que si anteriormente, cuando no teníamos un manejo o un tratamiento específico para la condición, quizás conseguir el pirofosato era más difícil. ¿Verdad? A falta de la demanda, pues quizás no había esa disposición. Hoy en día, como los cardiólogos estamos más apercibidos, ¿verdad? De que tenemos que buscar la condición y hacer el diagnóstico, porque tenemos un tratamiento, el estudio de medicina nuclear está más disponible. Así que es preguntarle a su médico a través de la isla. Hay varios centros de medicina nuclear que cuentan con el pirofosato. Es importante recalcar, la medicina de radiación, que es lo que se utiliza en medicina nuclear, no se produce en Puerto Rico. Esto es para los pacientes que le mandan a hacer estudios como MIBI, HIDA, que son otros estudios para otro órgano. Esa medicina nuclear, esa radiación no se produce aquí. Eso viene de Estados Unidos, que son donde están estos reactores, donde se produce, ¿verdad? Esta radiación y entonces nos llegan a diario, ¿verdad? De lunes a viernes en avión. En Estados Unidos muchos de estos estudios pueden estar disponibles sábado y domingo, pero en Puerto Rico no. Así que lo que sí puede suceder al paciente es que entre en una lista de espera porque son productos que el hospital o el centro donde se vaya a hacer tiene que hacer una cita con tiempo para poder pedir estos productos con tiempo y obviamente pedir las autorizaciones específicas del plan. Es que es bueno que hace esa aclaración y que sabemos que sí y que es importante ese estudio específico para dar con la condición que está provocando, ¿verdad? La enfermedad del corazón y que ahora ustedes también tienen conciencia sobre eso y que es bueno que estamos hablando sobre esta condición. ¿Se sabe cuántas personas que sufren enfermedad cardíaca pueden tener también amiloidosis? Es una buena pregunta, Mayra. El punto es que anteriormente pensábamos que era una condición más rara, ¿no? Y con el avenimiento de un tratamiento nuevo y el estar en búsqueda de la enfermedad, nos hemos dado cuenta que quizás es más común de lo que nosotros pensábamos. Que pacientes anteriormente que pensábamos que solamente tenían un corazón gordito por alta presión o un corazón gordito por un problema valvular pueden tener enfermedades concomitantes. Quiere decir, yo puedo tener un paciente que tenga historial de alta presión por mucho tiempo, que también tenga amiloidosis. Igual que puedo tener un paciente que tiene un problema valvular y también tiene amiloidosis. Y lo vemos porque a veces tratamos a estos pacientes para sus problemas valvulares y podemos corregir, ¿verdad? Esos problemas valvulares y el paciente sigue presentando síntomas o deteriorando en su clínica. Y ahí entra la pregunta al médico, mira, pues quizás este paciente tiene algo más. Y procedemos entonces a hacer estudios como el estudio de medicina nuclear. Sí, eso es como verán muchos avances en la medicina que se van identificando, ¿verdad? Nuevas condiciones y con ellos surgen también nuevos tratamientos. ¿Cuál es, digamos, el paciente más joven al que le puede dar esta condición? Porque ya usted habló que la edad es uno de los factores de riesgo. En el caso de la condición que es hereditaria, podemos ver pacientes tan temprano, ¿verdad? Como en sus 35, 40 años de edad. Así que una enfermedad, dependiendo verla, si es hereditaria o es adquirida, no es una enfermedad que solamente puede afectar al paciente mayor de edad. Es importante recalcar que aquel que es joven y tiene la condición en que es hereditaria, no necesariamente lo vamos a poder tratar con este medicamento novel, porque el tratamiento en ese grupo de pacientes es diferente. El mecanismo de acción de esa enfermedad en ese grupo de pacientes es distinto y se trata de una manera distinta. Si nosotros sospechamos que eso es lo que tiene el paciente, usualmente lo referimos a un hemato-oncólogo, ¿verdad? Para que lo pueda evaluar y pueda descartar otras condiciones de sangre. ¿Cuánto aumenta la sobrevivencia, la posibilidad de vida y de mejor calidad de vida cuando se encuentra la enfermedad y se comienza el tratamiento? Bueno, esa es muy buena pregunta, si son pacientes que los encontramos bien tempranos en la enfermedad. Para esto, por ejemplo, estudios a veces de sonografía nos ayudan a ver unos cambios específicos en una zona bien temprano en la enfermedad. Así que si nosotros logramos hacer un cambio, un diagnóstico temprano, el tratamiento va a ser más efectivo en ese grupo de pacientes. Entiéndase logrando ayudarlo a desarrollar síntomas mínimos y a tener un mejor pronóstico a largo plazo. Si son pacientes que ya tienen infiltrado el área de verdad, el corazón, nosotros les decimos miocardio, ese músculo, ya en unos estados más avanzados, pues el pronóstico no es tan bueno en esos pacientes. Todavía nos ayudamos en los síntomas, pero quizás el pronóstico a largo plazo no va a ser el mejor. Y doctora, ¿hay alguna diferenciación en cómo se presenta la enfermedad en hombres frente a mujeres o no? No. En el caso de amiloidosis cardíaca, los síntomas van a ser bastante parecidos entre hombres y mujeres. La diferencia única, pues la edad, que son diferentes, ¿verdad? El mecanismo, pero los síntomas van a ser bastante parecidos en ambos grupos, en ambos sexos. Y alguna diferencia, digamos, étnica, por no decir raza, porque somos toda una misma raza, ¿verdad? La raza humana. Pero ¿se presenta alguna diferencia entre poblaciones o no? En nuestros pacientes, que son los puertorriqueños, ¿verdad? Nosotros tenemos la ventaja genética, ¿verdad? Que somos un grupo mixto. Y es aquí que muchas veces no nos ayuda, ¿verdad? Para nosotros poder diferenciar entre qué paciente, yo puedo tener un paciente que parece de una etnia en Puerto Rico y realmente es de otra. Sobre los puertorriqueños, esa pregunta realmente no nos ayuda si nosotros lo sospechamos por los estudios, las imágenes y los síntomas del paciente, independientemente, ¿verdad? De dónde venga el paciente en Puerto Rico, debería ser evaluado. Bueno, pues qué bueno, doctora. Gracias por la orientación. Conocemos ya sobre la condición y que hay un tratamiento. Primero que hay diagnósticos específicos, ¿verdad? Mecanismos, herramientas para diagnosticarlo específicamente que entonces van a conducir al tratamiento específico y adecuado y a una mejor calidad de vida y quizás una vida más prolongada. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Mayra. Bueno, será hasta una próxima ocasión. Ahí escucharon a la doctora Karen Rodríguez, quien es además la presidenta del Comité Científico del American College of Cardiology, una autoridad en este tema. Gracias a ustedes por su sintonía. Le invitamos a que nos sigan en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Hasta la próxima. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud